Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Jehová me hará descansar. Junto aguas de reposo me pastorearás, confortará mi alma, confortará mi alma. De angustia y dolor, mi pastor es Jehová, mi pastor es Jehová. Yo soy la oveja perdida, aquella que un día Jehová rescató. Mi pastor es Jehová, mi pastor es Jehová. Con tu vara y tu callado me guiaste un día al revivir celestial. Jehová, mi pastor es Jehová, mi pastor es Jehová. Jehová, mi pastor es Jehová. En lugares de delicados pastos, Jehová me hará descansar. Junto aguas de reposo me pastorearán, confortará mi alma, confortará mi alma de angustia y dolor. Mi pastor es Jehová, mi pastor es Jehová, Dios hoy lo deja perdida aquella que un día Jehová rescató. Mi pastor es Jehová, mi pastor es Jehová, con tu vara y tu callado me guiaste a unir al revir celestial, al revir celestial. Al revir celestial, al revir celestial.